Superman salva la ciudad Está en el centro de Manhattan Y Lex Luthor Sale en un avión que está a 10 kilómetros de Superman Si el avión va a... ¿A cuánto puede el avión? ¿Cuánto puede un avión más o menos? 300 kilómetros de hora me parece poco Va a 400 kilómetros de hora Y Superman lo persigue Ahora, ¿qué velocidad vuela Superman? 800 kilómetros de hora Supersónico Ahora Superman, si vuela a una velocidad supersónica no va a escuchar nada No escucha No es lo que tú le digas Te pones la guillo Superman Le da igual ¿Qué va más rápido que el avión? Claro, si no, no lo pille Pero es Superman Podéis ir más rápido que el avión Por favor Superman va más rápido que un avión Y Superman ¿Cómo no va a ir más rápido que un avión? Es un pájaro, es un avión Entonces, lo que te he dicho Hay que establecer un sistema de referencia Entonces, para mí el centro Va a ser Manhattan Donde está Superman ahí Que a salvar la ciudad ya Que el es Luthor había puesto una bomba nuclear Y la ha desactivado Venga Y luego Tenemos a Lex Que está a 10 kilómetros Entonces, para mí el orión va a ser esto Y esto Lex está a 10 kilómetros Ahora Este ejercicio es distinto al anterior Porque aquí la velocidad de Superman Es hacia aquí Yo voy a considerar todo lo que vaya de aquí para acá positivo Entonces, la velocidad de Superman Es de 800 kilómetros de hora Pero la velocidad del X Luthor También es positiva Porque se está moviendo para acá también ¿Vale? En el otro no Porque como iban al encuentro No es negativo Pero aquí las dos son positivas Ahora Los datos Ya hemos puesto la velocidad El espacio inicial de Superman 0 Y lo voy a hacer 2 metros por segundo 0 metros Suponiendo que salen a la vez El tiempo inicial de Superman Es 0 segundos Y la velocidad de Superman Vamos a poner las metros por segundo Sería 800.000 Partido de 3.600 222,22 metros por segundo Y ahora El espacio inicial del X Luthor Es 10.000 metros ¿Sí o no? Pues sale El tiempo inicial Suponiendo que salen a la vez Es 0 segundos Y la velocidad del X Es Va Va A 400 Por la mitad 111,11 Nosotros hemos redondeado Entonces La ecuación de Superman Sería El espacio En el que está Superman Es el espacio inicial de Superman Más la velocidad de Superman Más la velocidad de Superman Por el tiempo Menos el tiempo inicial O sea Sería 0 Más 222,22 Por el tiempo Menos el tiempo inicial Que es 0 Y el espacio que ocupa el X Luthor Sería el espacio inicial del X Luthor Más la velocidad del X Luthor Por el tiempo Menos el tiempo inicial del X Sería el espacio inicial Igual que 10.000 metros Más La velocidad del X Que es 111,11 Por el tiempo Menos 0 El cronómetro es el mismo para los dos Entonces ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir? Cuando lo pilla El espacio que ocupa Superman Es igual al espacio que ocupa el X Luthor O sea Que 222,22 T Tiene que ser igual a 10.000 Más 111,11 T Pasa el 111,11 T Aquí restando Y me queda 111,11 T Igual a 10.000 Y el tiempo que tarda sería Yo no sé para qué con un avión para escapade Y sabe que lo va a pillar Es que es tontería Y yo 90 Me da En 90 segundos Y ya lo ha pillado Y ahora ¿A qué distancia es el centro de Manhattan? Pues sustituyo En esta misma El espacio sería 222,22 por 90 En un minuto y medio Lo pilla 20.000 metros 20.000 metros Que son 20 kilómetros Es decir Lo pilla Aquí Al doble de distancia Claro Como Superman va Al doble de velocidad Cuando este recorre este trozo Superman recorre el doble Y lo pilla Yo que se lo pilla Y le da patas en la calva Y le da patas en la calva